Chicas, si tienen un solo ojo, eso no quiere decir que no se mueren de amor No se atreven en hablarle, tengo la llave de su apartamento Cuando quiere satisfacción, habla más que discusión No se atreven en tocarla, porque mi chica es una eminencia Cuando quiere sentir amor, Nando Boom lleva el timón Déjala, déjala, déjala pasar, déjala, déjala, déjala entrar, déjala, déjala pasar Hoy Nando Boom quiere su bendición, ella no quiere repartir su amor Eso le causa angustia y dolor, hay muchos ojos por su alrededor Ella solo quiere defender su olor, quiere ser bonita y en abogado del sol Ella tiene un solo hombre y no es bastante como el arroz, eso no quiere decir que no se mueren de amor Tiene un solo barco que navega en su vagal, tiene un solo muelle para poder descansar Ella quiere que la menzorne por aguilla al pasar, quiere que le admiten por aguilla al hablar Si le dicen algo, ese no le grita animal Déjala, déjala, déjala pasar, déjala, déjala, déjala entrar, déjala, déjala pasar Hoy Nando Boom quiere su bendición, no se atreven en hablarle, tengo la llave de su apartamento Cuando quiere satisfacción, habla más que discusión No se atreven en tocarla, porque mi chica es una eminencia Cuando quiere sentir amor, Nando Boom lleva el timón Déjala, déjala, déjala pasar, déjala, déjala entrar, déjala, déjala, déjala pasar Hoy Nando Boom quiere su bendición Tus enemigas no se quieren respetar, tienen tanto hombre que no puedo ni hablar Si te dicen firma una no loco vas a amar, eres joven y bonita y no puedes acabar Este es el empiezo y no es el final, tu lo sabes hacer, tu lo sabes programar Eso no quiere decir que no te muere este amor Este año es suyo y no te pueden sacar, echen el milón que solo vino para mirar Tus enemigas se tienen que sentar Eso no quiere decir, déjala, déjala, déjala pasar, déjala, déjala entrar Déjala, déjala, déjala pasar, hoy Nando Boom quiere su bendición Otra vez, déjala, déjala, déjala pasar, déjala, déjala, déjala entrar Toma, déjala, déjala, déjala pasar, hoy Nando Boom quiere su bendición No se atreven en hablarle, tengo la llave de su apartamento Cuando quiere satisfacción, habla más que discusión No se atreven en tocarla, porque mi chica de su reminencia voy Cuando quiere sentir amor, Nando Nando Boom lleva el timón, ella no quiere repartir su amor Eso le causa angustia y dolor, hay muchos ojos por tu alrededor Quiere ser bonita bien abajo del sol, ella tiene un solo hombre Y no bastante, come el arroz, eso no quiere decir que no se muere de amor Tiene un solo barco que navega en su mar, tiene un solo muelle para poder descansar Ella quiere que le admiten por ahí al hablar, quiere que le admiten por ahí al pasar Si le dicen algo ese no le gritan, animar Déjala, déjala, déjala pasar, déjala, déjala entrar, déjala, déjala, déjala pasar Hoy Nando Boom quiere su bendición No se atreven en hablarle, tengo la llave de su apartamento Cuando quiere satisfacción, habla más que discusión No se atreven en tocarla, porque mi chica de su reminencia voy Cuando quiere sentir amor, Nando Boom lleva el timo Dégala, déjala, déjala pasar, déjala, déjala entrar, déjala, déjala pasar Hoy Nando Boom quiere su bendición Digo, déjala, déjala, déjala pasar, déjala, déjala pasar, déjala, déjala pasar ¡Buenibus!